Música Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hacer la crítica de El Callejón de las Almas Perdidas. Esta es una nueva película de Guillermo del Toro. Todos los que la seguís sabéis que es un director que tiene un estilo muy particular. Empezó un poco en el cine freaky, por llamarlo así, de cómics tipo Hellboy, Blade... Pero bueno, poco a poco ha ido evolucionando hacia un cine más profundo. Sigue teniendo ese toque oscuro. Pero bueno, como vemos en el laberinto del fauno, en la forma del agua, ya busca historias mucho más profundas, con héroes a veces... O sea, con protagonistas atormentados, ya sea por cualquier circunstancia. Y en esta película la verdad me ha sorprendido porque es una película que se alaja bastante de su estilo. Porque la verdad es una película muy... La verdad... No le veo yo a la historia ni al guión nada peculiar. Se divide en dos partes. Al principio te engancha porque, bueno, tiene bastante... Parece que hay un misterio ahí. Pero luego un poco como que se olvida la película de ello. Y bueno, tiene dos partes un poco. La parte del circo y luego la parte un poco del mentalismo y eso. Como digamos... Son... Digamos como las dos caras de un mismo mundillo. O sea, la cara más... Como más baja, más de... Pues eso, los típicos ambulantes... Que a principios del siglo XX, pues que iban de un sitio a otro. Con las típicas personalidades que había allí. Rarezas físicas. Y luego pues la parte más glamurosa con lo del espiritismo. Las altas clases sociales. Poco nos deja ver la diferencia de las clases sociales. Que en el fondo les gustaba lo mismo. Pero desde dos puntos de vista distintos. Y a mí... Esto es lo que menos me ha gustado. Es que en ningún momento la historia engancha. Porque ya digo... El principio sí que te impacta. Pero luego a partir de ahí... La historia pues se vuelve poco interesante. Prácticamente parece que no avanza. Luego cuando sale el personaje de Cate Blanchett... Mejora, mejora un poco. Pero tampoco son historias. Son las típicas historias. Pues esto de... Estos pues que intentan un poco timar. Con lo del espiritismo y tal. Y luego lo del circo con los típicos personajes ahí extravagantes. Que trabajaban en esa época en el circo. Es un poco demasiado cliché en muchos aspectos. Y aunque le pone su toque... Guillermo del todo me parece una peli muy corriente. Y de las menos interesantes. Sobre todo que ha hecho en los últimos tiempos. Que había hecho pelis muy interesantes. La verdad es que... Está muy bien el vestuario y todo eso. De la época. Pero ya digo... Lo que es la historia de trasfondo. La verdad es que no... No me transmite nada yo. Si no supiera que está dirigida por Guillermo del Toro. Para mí sería una peli... Pues no es muy... Bueno, es... De hecho... Pero vamos que muy corriente. Muy lejos de... Del nivel de este director. Así que bueno, nada. Compartir el vídeo. Darle like. Suscribiros al canal. Comentarme todo lo que queráis. Y nada, espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos. Y un saludo a todos.